Hace aproximadamente un mes observamos con gran preocupación que un muro del parque Amelia Dennis de Casa, ubicado este, en el lugar donde se encontraba el cuartel central y el cual fue bombardeado en la madrugada del 20 de diciembre, en donde perecieron un sinnúmero de panameños, está siendo tapado por la construcción de una capilla. En este muro, en el 25 aniversario, se confeccionó un mural conmemorativo para recordar a las víctimas que nos dejó esa cruel invasión, con la participación de niños de la comunidad, artistas convocados por el colectivo y el Instituto Nacional de Cultura. Este muro se convirtió en la conciencia de muchos. Todo vestigio que intentaron borrar con el tiempo quedó plasmado allí. Es la poca referencia que encuentran turistas e investigadores que nos visitan ávidos por conocer nuestra historia. En el día de mañana se instalará la comisión 20 de diciembre, que entre sus funciones tendrá la preservación de la memoria histórica y nos encontramos ante un evento que atenta contra ella. Esta comisión tendrá que rendir informes en un periodo de dos años y no podemos permitir que uno de los pocos símbolos en la actualidad desaparezca antes de la culminación de este periodo. Es por ello que apelamos a la conciencia de cada uno de ustedes, como responsables ante la comunidad, de forjar nuestra nacionalidad e identidad para que permitan que mientras dure el periodo de la comisión 20 de diciembre, comisión esta que dictaminará también la construcción de monumentos dignos en sitios simbólicos existentes en el barrio mártir del Chorrillo, la visibilidad de este muro. Somos conscientes de la gestión que adelanta el señor alcalde en lograr comunidades más amigables, urbanísticamente hablando, y que sin querer soslayar nuestra historia, debemos permitir este avance. Sin embargo, observamos también que la construcción de la capilla riñe con la gestión que adelanta la alcaldía, y el Chorrillo no puede ser excluido de este plan urbanístico. Una comunidad que ya fue duramente castigada por sus invasores, no puede continuar siendo castigada por los que han sido elegidos para representarla. Por ello, apelamos a vuestras conciencias, con las esperanzas puestas que cumplirán con la responsabilidad que el momento histórico amerita. Dios y la patria se los agradecerá. Prohibido olvidar. Les presento, me continúa en la palabra, Héctor Brand, coordinador de la Alianza para el Desarrollo de las comunidades.